Una treinta y un minuto, ya saben que de mano del servicio de asesoramiento a emprendedores del ayuntamiento de Colmenar Viejo nos enteramos de todo lo que sucede en la localidad en cuanto a servicios se refiere y es que es surgir un nuevo negocio, un nuevo servicio en la localidad y nosotros se lo contamos para que así, bueno, pues puedan hacer uso de él y por ejemplo, pues ahorrar tiempo o incluso que sea posible llevar a cabo un servicio como el de lavandería express porque seguro que tienen por casa esa manta, esa alfombra que dicen, ¿y qué hago yo con esto? y como, es que me gustaría a mí pegarles tu lavado pero no puedo en casa, etcétera, etcétera, etcétera bueno, pues desde el mes de agosto en Colmenar Viejo, en la calle Molino del Viento está Lavandy Express, su gerente es Luis Miguel Sánchez Mayoral y está hoy con nosotros, ¿qué tal Luis Miguel? Hola, buenas tardes, Sonia ¿Quiénes sois Lavandy Express? Bueno, pues Lavandy Express somos dos socios, mi hermana y yo yo tengo una experiencia que vengo desde el año pasado con una lavandería, gestionando una lavandería en Alcobendas he cogido mucho conocimiento en esta lavandería y bueno, pues nos hemos lanzado a Colmenar que es donde resido, donde vivo y donde hago mi día a día al final y bueno, pues creo que los vecinos de Colmenar, bueno, pues ya estaba montada la lavandería lo que hemos hecho es coger esa lavandería, el funcionamiento de esa lavandería y vamos poniendo poquito a poco los servicios para los vecinos A ver, vamos a ir con los que están asentados desde el principio ¿Qué servicios ofrecéis? Porque sé que me traes alguna novedad así para lanzarla hoy pero hasta este momento, ¿qué servicios ofrecíais? Bueno, pues lo que ofrecemos hasta ahora es el servicio de lavandería autoservicio esto es, nosotros ponemos a disposición de los clientes dos lavadoras de 10 kilos hasta 10 kilos y dos lavadoras de hasta 15 kilos y luego dos secadoras para que esa colada, esa ropa que se lava, la puedan secar y llevarse a la casa bueno, pues en cuestión de una hora lavada, seca y doblada para guardarla, para volverla a utilizar Lavandería autoservicio Efectivamente, ahí tú te lo guisas, tú te lo comes nosotros ponemos el agua, ponemos el jabón, el oxígeno activo y ponemos el suavizante ¿Bien? Para que se lleve un buen aroma Sí, para que no vayamos suaves Bueno, este tipo de servicios en otros países sí que está como muy interiorizado ¿Aquí qué tal se está recibiendo? Efectivamente, esto es una idea que viene de fuera, de Estados Unidos donde muy poca gente tiene una lavadora en casa, una secadora en casa aquí se implantó hace ya cerca de 10 años y va funcionando, pues poquito a poco va funcionando muy bien la verdad es que tiene muy buena aceptación en Alcobendas, pues tenemos mucho cliente que ha estado fuera mucho tiempo y conoce este tipo de servicio y bueno, pues ya no utiliza lo que es la lavadora de casa y viene a nosotros a lavar la ropa diaria otros clientes que vienen, pues lo típico, a lavar el edredón que no podemos lavar en casa a lavar la manta ¡Ay, qué complicado es eso! Demasiado, demasiado, porque además no cabe entonces la fuerza, la pones, pero no termina de secar Te carga la lavadora, por supuesto Entonces al final esos clientes también vienen a nosotros a utilizar nuestras máquinas para lavar ese tipo de coladas Eso en cuanto al servicio de autoservicio Efectivamente Pero luego tenéis servicio a domicilio también Eso es, en Alcobendas implantamos el servicio a domicilio ya que era una necesidad que nos pedía muchos clientes de oye, por tiempo, por costes, porque hay otras empresas que lo hacen Bueno, pues decidimos meternos en ese mundo del servicio a domicilio Empezamos con las alfombras, que nos ha ido muy bien La verdad es que llevamos cerca de 200 alfombras en Alcobendas ya lavadas y entregadas Llevaremos pues unas 30, 40 coladas Bien, o sea, también hacemos servicio de colada a domicilio Te recogemos la ropa, te la lavamos Claro, es que estamos pensando en comodidad Pero a lo mejor para una persona que tenga pues complicaciones para poca movilidad o algo así O esté enfermo o lo que sea Que puede ser también temporalmente Oye, estoy enfermo, tengo lesión o no puedo Pues podemos pensar en este tipo de lavadas De coladas como solución Efectivamente, nosotros empezamos porque en el hospital de San Sebastián de los Reyes nos llamó un cliente, nos dijo Oye, mira, tengo una persona Necesito lavar ropa Pero que no me puedo acercar allí Por poco, que tal Que sé que en media hora lo tengo lavado Y un poco más Pero no puedo Pero no puedo Y bueno, pues venga, pues me acerco Te lo hago y te lo entrego Vi que quedó muy satisfecho el cliente Y se me encendió la luz de Oye, pues a lo mejor Podemos implantar este servicio De írtelo a recoger Te lo lavamos, secamos Y te lo entregamos ya doblado en una bolsa ¿En el servicio de domicilio para colada? Para tintorería, para alfombras, para limpiezas de sofá? Efectivamente, también hacemos limpiezas de sofá No lo hacemos nosotros directamente Lo hacen una empresa que se dedica 100% a ello Desde hace muchos años Se dedica a ello Como siempre digo, Herrero, a tu cuchillo Bueno, pues unos profesionales Que se dedican a limpiar sofás Desde hace muchos años Bueno, pues contamos con su ayuda Pues para los vecinos que puedan Bueno, pues una mancha puntual Una mancha de los niños O del sofá Bueno, pues que ya tienen un cierto tiempo Y quieren limpiarlo Pues también ofrecemos ese servicio Lo llevamos a tu casa Te lo limpiamos Te lo dejamos limpio Para que lo puedas Como, bueno, vuelve a estrenar Vamos a decir Bueno, yo te voy a decir la verdad Yo lo que más odio de toda la colada Es el momento plancha Esto, por aquí me viene una novedad Que a mí me interesa ¿Qué servicio estáis presentando ahora? Pues vamos a ver Mira, lo que vamos a empezar Bueno, ya llevamos tiempo Llevamos unas semanas probando Y tanteando con clientes Que le estamos haciendo coladas Les hemos ofrecido la posibilidad de planchar Ha sido como un momento de ¡Ostras! Es que yo creo que todo el mundo Tiene ahí esa pinita con la plancha Mira que con las secadoras nuestras sale la ropa muy bien Muy bien estiradita Y bien Pero hay mucha gente que nos decía ¡Joy! Y si pusierais plancha A ver La plancha es odiosa para todos Pero bueno Contamos con una persona que nos ayuda con el tema de la plancha Sí Entonces hemos empezado esta semana Bueno, ya te digo Hace dos semanas Haciendo plancha con coladas La verdad es que el cliente está quedando encantado Tenemos un cliente que ya ha repetido por segunda semana Con las camisas Y bueno, pues está funcionando muy bien Y queremos ya hacerlo Bueno, pues público Vamos a empezar a publicarnos en la página web de Alcobendas Y en los perfiles que tenemos aquí en Colmenar Que estrenamos servicio también de plancha a domicilio Te recogemos la ropa Te recogemos la ropa, la lavamos, secamos y planchamos O te recogemos la ropa, te la planchamos Y te la entregamos No hace falta que sea lavada por nosotros O sea, que esto se puede personalizar Efectivamente Todo es moldeable Decir, oye, pues quiero que me planches solo las camisas De toda la colada solo las camisas O mira, tengo estas camisas y quiero que me planches estas camisas Bueno, pues nos moldeamos a lo que el cliente quiera, por supuesto Lavandy Express, la calle Molino de Viento Bloque de local 8 en Colmenar Viejo Les doy el teléfono Sí, estamos justo enfrente de los juzgados Ah, mira, pasa el barro muy bien En el centro comercial Mirador Ah, vale Pues estamos justo enfrente de los juzgados En la esquina Bueno, pues si quieren llamar para preguntar cualquiera de estos servicios 6, 16, 46, 13, 74 Y el 602, 240, 840 Bueno Principalmente este, el segundo Venga, pues lo voy a repetir el segundo Para que me nace 602, 240, 840 Lavandy Express en la calle Molino de Viento Bloque de local 8 Seguro que muchos de nuestros oyentes han dicho Ay, se me ha abierto el cielo a mí con esto de servicio de cancha Y de lavandería y de colada a domicilio Bueno, pues ya lo saben Desde el mes de agosto, también en Colmenar Viejo Con Luis Miguel Sánchez Mayoral Que es el gerente de la Mandy Express Muchísimas gracias por haber venido a contarnos esto A vosotros, Sonia A emprendedores de Colmenar Viejo También muchísimas gracias por toda la ayuda Que me han prestado en asesoramiento En ideas en el día a día Que nos lo hacen mucho más fácil a los emprendedores Ya saben que a través del ayuntamiento Tienen ese servicio de asesoramiento a emprendedores Que también nos ayude a conocer este tipo de servicios Gracias Luis Miguel Muchas gracias Sonia Hasta pronto